Hola a todos. Seguramente has escuchado la expresión el amor no tiene edad. Bueno, en el mundo moderno es especialmente actual, pero iremos un poco más lejos e intentaremos entender qué es la amistad. Resulta que a la amistad no le interesa la edad, ni el hecho de que los amigos sean especies de animales completamente diferentes. Así que hoy te mostraremos 5 historias de amistad entre peligrosos animales y humanos. ¡Adelante! Chito y Pocho. Hace 20 años un pescador llamado Chito descubrió en la selva a un cocodrilo herido. El pescador sintió mucha pena por el predador y decidió ayudarlo. Con mucho esfuerzo lo subió a su bote, lo llevó a su casa y se dedicó a la tarea de cuidarlo hasta que el cocodrilo recuperara su salud. Así nació una relación muy cercana entre este reptil y su enfermero. El cocodrilo fue bautizado como Pocho. Según Chito, él dormía en la misma cama que Pocho, para que el animal herido sintiera el cariño de su enemigo. Pero llegó el día en que Pocho recuperó completamente su salud. El pescador lo llevó a la orilla del lago y lo dejó en libertad. ¿Cuál no sería su sorpresa? Al descubrir que después de nadar un poco, Pocho regresó a su casa. Desde entonces, cocodrilo y pescador son inseparables. Chito suele contar esta historia a todos sus conocidos para demostrarles que con un poco de amor, incluso la criatura más peligrosa puede llegar a ser tu amigo. Amistad con un tiburón Arnold Pointer, un pescador profesional del sur de Australia, salvó de una muerte segura a un tiburón blanco hembra que había quedado atrapado en unas redes de pesca. Podrías pensar que se trata de un final feliz, donde todos tienen salud y son felices, pero no es el caso. Después de salvar al tiburón, el pescador empezó a tener problemas. Ahora el afectuoso tiburón no abandona a Arnold, nadando al lado de su bote y asustando a todos los peces de la región. Así que por casualidad del destino, Pointer ahora tiene una amiga un poco intensa que lo visita en su bote y le muestra la panza para que Arnold la consienta. Posa Polar El domador Mark Abbott Dumas es seguramente la única persona en el mundo que tiene permitido hablar de cerca con una osa polar. Mark no tiene problemas para nadar, luchar o jugar en la hierba con ella. Además con una simple orden, la osa puede apretar la cabeza del domador con su potente mandíbula pero sin hacerle daño. En términos generales, Abbott tiene una historia para sorprender a sus amigos. Pero ¿cómo empezó esta inusual amistad? Mark solía trabajar con animales en diferentes películas de Hollywood. Un día un director necesitaba un oso polar bebé para una película sobre Alaska. Justo en ese momento, un zoológico sueco tenía un cachorro extra de oso polar. Mark hizo todo lo que estaba a su alcance para quedarse con el cachorro, superando muchísimas pruebas y demostrando que podía cuidar y mantener al oso por su cuenta. Ahora Eiji, la osa polar, tiene 16 años y es una gran amiga de Mark. Sorprendentemente, Eiji es muy celosa. Cada vez que una mujer se acerca a Mark, ella se agita y comienza a refunfuñar para sí misma. El encantador de animales Kevin Richardson nació en Johannesburgo en Sudáfrica en 1974. Desde temprana edad, se enamoró de los animales y a los 3 años ya tenía como mascota a una rana, a la que cuidaba mucho. Richardson abandonó sus estudios como zoológico en la universidad después de darse cuenta que estudiar los animales en los libros no valía la pena. Después de esto, Kevin participó en cursos de fisiología y anatomía y empezó a trabajar como ayudante de cirujano. Sin embargo, decidió abandonar este trabajo por otro menos rentable, pero más acorde con sus deseos, cuidador en un zoológico. Hoy en día, Richardson es un zoologo de fama internacional que ha estudiado meticulosamente el comportamiento de los animales salvajes africanos. Kevin puede dormir sin problemas en la compañía de hienas o nadar en el río con leopardos y leones. Su método de trabajo se basa en la construcción de relaciones de respeto y confianza que se convierten en una amistad. Kevin no usa ninguna clase de métodos violentos, a diferencia de otros domadores. Es por eso que Richardson ha recibido el apodo de El Encantador de Leones, pues rompe todas las reglas a la hora de interactuar con estos animales. Cuando Richardson se acerca a los animales, estos los saludan con sus ronroneos. Y Kevin es feliz rascándoles la panza mientras que ellos le lamen las manos con sus rugosas lenguas. Sin embargo, los leones lo han atacado dos veces. En una ocasión, durante la grabación de una película, un león llamado Thor lo arrinconó en una jaula, dándoles un susto de muerte a las personas que participaban en la grabación. Sin embargo, Richardson asegura que los leones son tranquilos en un 99% y mortalmente peligrosos en un 1%. La encantadora de arañas. Algunas personas tienen en su casa perros o gatos, pero otras prefieren tener arañas mortales. Ese es el caso de la entomóloga norteamericana Lisa Van Kula Donovan, quien se enamoró de las arañas venenosas después de mudarse a Australia, y ahora convive con varias de ellas en su propio hogar. En este momento, en la casa de Lisa, viven 5 exóticos arácnidos. Junto a la mujer y sus hijos, en la casa viven una araña de seda de oro llamada Charlotte, una araña cangrejo gigante llamada Flip y tres arañas grises conocidas como Doña Cuddles, Don Cuddles y Parker. Lisa ha creado una habitación especialmente para sus mascotas, donde hace lo posible para que ellas no se aburran, jugando con ellas y divirtiéndose. Y por ahora, seguramente como una señal de agradecimiento, ellas no la han mordido.